Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre la telenovela Minas de Pasión en su siguiente capítulo. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles. En esta telenovela podemos evidenciar cómo Marijó todavía sigue en la casa de Emilia. Para ella es gratificante que la puedan recibir en este hogar y que le brinden su apoyo. Mientras tanto, Gael, el hermano de Emilia, le brinda su amistad sincera a Marijó y le dice que él la va a ayudar a ella en todo el tiempo que ella se quede en su casa, que ella es parte de la familia también. Gael y Marijó juntos, ahora mismo son grandes amigos. Mientras tanto, Emilia le dice a Leonardo que su madre no es lo que parece. Leonardo está intrigado y le pregunta por qué razón ella dice esto. Emilia le responde que ella no debería de ser la persona que le diga esto a él. Él mismo debería de darse cuenta de la clase de mujer que tiene como madre. Esto le crea grandes dudas a Leonardo y ahí es donde él comenzará a abrir los ojos de que Roberta no es lo que parece. Mientras tanto, vemos cómo Roberta habla con Ezequiel y le dice que por favor vayan a la casa de Emilia y el tigre que allí está Marijó secuestrada. Ezequiel y otros hombres van a esta casa porque son policías. Ezequiel es el policía corrupto que sigue todas las órdenes de Roberta y de otras personas que tienen mucho dinero allá en el pueblo. Ezequiel arresta a Emilia y a su padre el tigre. El tigre decide entregarse él y le dice a los oficiales que no es ningún secuestrador. Mientras tanto, vemos cómo Aleida está súper nerviosa porque no se imaginaría que esto podría pasar. Ahora mismo se llevan al tigre esposado. Allá donde lo estarán dejando, vemos cómo Ezequiel le hace una llamada a la señora Roberta. Roberta lo único que pide es que no lo maten, pero que sí lo maltraten y que le den su merecido. Vemos cómo ahora las cosas se pueden difíciles. Como bien dicen, la piña se ha puesto agria porque a este señor lo van a golpear tanto que a él se le va a olvidar quién es él. ¿Qué opinas tú de estos detalles?